¿En qué barrera es esto? Pues tiene semáforo, debe tener semáforo Tiene semáforo ¡Ay, cago en Dios! Pues mira para allá, mira, reventé la rueda Reventaste la rueda Tú, chaval, voy a decir Pinchaste la rueda Pinché la rueda, sí Pinchaste la rueda Sí, pinché la rueda, sí, estoy malo, yo, estoy malo Estoy malo y Ahora pinché la rueda, sí Pinché la rueda, sí, pinché la rueda, sí Joder, reventé la rueda, sí Cago en Dios Reventóme las ruedas, compañero ¿Y ahora? Ahora fue por fallar, fallé por mirar para allá ¿Y ahora qué pasa? Ahora qué pasa, que tengo que parar el carretillo Cago en Dios, cago en Dios Tienen todo eso estrecho Reventóme las ruedas Y reventé la rueda Mira que tienes que parar la otra Ay, Omar, déjame en paz, por favor, déjame en paz ¿Qué? ¿Qué pasa? Gracias.